Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal y una vez más a Final Fantasy X, estamos en el capítulo 87 Y bueno, en el capítulo de hoy pues vamos a intentar conseguir las esferas de poder mágico, las dificilísimas esferas de poder mágico Vamos a ir al corral como siempre, lo primero, para ver la creación que el domador nos tiene que desbloquear, que es el Grand Flan, si no me equivoco Ahora por supuesto os diré en la descripción de este capítulo, bueno, lo que tenéis que hacer, que enemigos tenéis que capturar Para que, bueno, el domador pues os crea esta creación, la Grand Flan Va a ser, bueno, este combate va a ser largo, vale, va a ser muy largo, porque el tipo este ya de por si es inmune a los ataques físicos Con lo cual, bueno, con ataques normales pues es imposible quitarle vida, porque pone inmune, si no me equivoco Así que solamente se le puede matar o bien con turbos, que no se consideran ni ataques mágicos ni físicos tampoco O bien con magias, vale, pero vamos a hacer, bueno, una forma para matarlo más o menos rápido Chicos, vamos a ver Me damos, sí, perfecto, nos desbloquea a este Flan Vale, nos da esto, dos estrellas por 60 ¿Te atreves con él? Pues sí, a ver Un combate de prueba Porque además no están ni equipadas las ambas celestiales Pues, vamos a ver Atacando físicamente, vemos que pone guardia O sea, es imposible causarle daño con ataques físicos Chicos, con magias, como vais a ver ahora Pues magias, bueno, hay que utilizar magias no elementales Porque el tipo este, bueno, absorbe todo tipo de elementos Así que, utilizamos Artema o Fulgor O Drenaje, pero bueno, esta magia pues es útil Porque, digamos que apenas quita vida, vale, así que Vamos a probar a ver cuánto le quitamos Ah, encima tiene espejo, es verdad A ver, pues entonces Habría que Para quitarle vida con magias Simplemente habría que Que ponerse La magia espejo Hacia nosotros mismos, vamos a ver Ayuna, por ejemplo Vale Y ahora sí En lugar de usar una magia individual Vamos a utilizar magias dobles todo el rato Fulgor, venga Hacia Ayuna Ahora vais a ver que el espejo Bueno, rebota Y ya pues le daña a él Vale, como veis Vale, pues esta sería una forma de De quitarle vida La siguiente pues sería con turbos Vamos a utilizar a Aguaca Ya que tenemos a Ayuna en turbo Vamos a pasárselo a Aguaca Venga Para ver cuánto le quita Con la ruleta Vamos a ver Aunque no creo que le quite mucho Porque a pesar de todo El cabrón este está Muy acorazado A pesar de que se inmune a los ataques Pues Aún así Tiene mucha defensa, ¿no? Así que Vamos a ver lo que Al menos lo que le quitamos Bueno 13.000 Por 12 golpes Una media de 120.000 más o menos Pues nada Habrá que buscar otra forma de De quitarle vida más rápido Vamos a ver Vamos a utilizar Ánima Venga Que esta para mi sin duda Es la La mejor forma de matarlo rápido En siglos Aunque se tarda Evidentemente Porque si no me equivoco Tiene cerca de 2.000.000 de vida El tipo este Con dolor Con el ataque dolor Pues como no se considera físico Tampoco pues Se le quita 100.000 Por cada golpe Siempre y cuando La fuerza de ánima O el poder mágico Creo que es el poder mágico Lo que aumenta el daño De este ataque Chicos, dolor Pero Si lo tenéis alto Pues seguramente Os quite el tope de vida ¿Vale? Así que Lo que sí vamos a intentar Va a ser echar prisa Ánima Muy importante Que estas habilidades Las aprendáis Tanto prisa Como coraza Bueno, coraza no Escudo Porque Como veis todo el rato En cada turno Pues se usa magias Así que para Reducir los daños Pues escudo Venga Y por supuesto También utilísima La magia cura más más Para curar a Ánima Siempre que la vida Pues esté baja ¿Vale? Así que ¿Y qué más? Pues Sí Sería recomendable También ponerle El estado freno Pero Dado que Ánima no tiene espejo Para rebotarle esta magia Vamos a ver Habría que utilizar La magia espejo Sobre un personaje Y luego después Echarle freno Hacia él Para que rebote Porque a pesar de todo Este flan Como vais a ver Pues sí es Vulnerable A este A este estado A freno ¿Vale? Así que Ahora ya sí Vamos a invocar Ánima otra vez Venga A ver ¿Se mantienen con los estados Que nos hemos puesto? Creo que sí Escudo Sí, vale Escudo, prisa Y vale Ya se está Bien Pues venga A ver Vamos a lanzar Dolor Venga Perfecto Como veis Quita el tope 100.000 Pues ahora es cuestión De repetirlo todo el rato Hasta matarlo Se tarda bastante La verdad A pesar de que es una forma Bueno, un poco fácil Pues se tarda Más o menos No sé Unos 5 minutos O un poco más Pues Es lo que se tarda Chicos Hay que tener paciencia Para potenciar Este parámetro ¿Vale? El poder mágico Aún así No obstante Ese parámetro Bueno, no es esencial No es esencial Que se potencie ¿Vale? Hay otros Muchos más importantes Como puede ser La suerte Por ejemplo Dado que este parámetro Siempre lo he potenciado yo A mi gusto Vaya pues Lo sé Al menos En esta partida Pues lo haré igual Ya de paso Pues os muestro Como se consiguen Este tipo de esfera Laste de poder mágico Llega un punto Me parece que En cuanto le quitamos Mucha vida Se ejecuta Revitalía No se cura Como veis Directamente Pero bueno Eso es imposible Evitarlo En cualquier caso Si se aplica Revitalía Pues con antimagia Se la podéis quitar ¿Vale? Así que Y de hecho Es recomendable Quitársela Porque con tanta vida En cada turno Se cura muchísimo Pero bueno A ver si ya muere El maldito plan este Revitalía Vale Pues nada A quitárselo 30.000 Madre mía Tío ¿Dónde vas? Joder Hostia puta Pues venga Fuera Revitalía Vamos Plan del demonio Muere ya Vamos Ánima Tú puedes Muy bien Muerto Vale Genial Por nada A ver lo que no está Materia oscura Tío Venga ya Joder Abrazar el elemental Eso es lo que jode Chicos Ya de por si cuesta matarlo Como para que encima ahora No esté esto Materia oscura Que es un objeto importante ¿No? Porque evidentemente Este objeto pues Es esencial Para crear la habilidad cinta Y pasen daño Pero En fin Para conseguir este tipo De esfera pues En ocasiones Nos suelta En lugar de esfera De poder mágico Materia oscura Así que habrá que matarlo Más veces chicos Pero La forma más básica De matarlo Y más rápida Es esta Vale Con ánima De hecho Las habilidades Que le he aprendido Vais a ver Cómo se Se consiguen Vamos a ver Vamos a ver Vamos a empezar Por cura más más Si no me equivoco Esta habilidad Requiere 60 Ni pociones Cuando las tengáis Aprender la estabilidad Seguido de freno Como veis Gasta 4 relojes de plata Escudo gasta Manto de luna Por 12 No por 12 no Por 5 5 mantos de luna Coraza Bueno no es Imprescindible Es más Sútil escudo Antimagia Gasta 3 Sales purificantes Y que más A ver Y ya está Si la magia prisa Por ejemplo Que no sé dónde está No sé si Ah aquí estás Vale Nos gasta 10 plumas de chocobo Solamente tenemos una Pero gasta 10 Vale Conseguir 10 Y ya la podéis crear Así que esas habilidades Son las más esenciales Para matar al tipo este Con ánima Vale Para matarlo Inclusive más rápido Así que Bueno pues Poco más que Que decir Chicos Como os he dicho antes Bueno este parámetro No es esencial Potenciarlo Vale Hay otros parámetros Más importantes Como por ejemplo Puede ser la suerte La evasión Y la puntería Aunque bueno Estos dos últimos Pasan a ser totalmente Inútiles Cuando la suerte Este más o menos Por encima de 100 Vale Pero En esta partida Lo que voy a hacer yo Va a ser aumentar Todos los parámetros A los 55 Vale Porque bueno Es una Una forma que yo quería conseguir Desde hace mucho Vale Así que Pues no sé Intentar Si queréis conseguir este parámetro Potenciarlo Ya sabéis Matar un par de veces Al tipo este Y bueno Pues poner los puntos vacíos Este tipo de esferas Chicos Cuando tengáis el poder mágico A los 55 Solo queda pues Seguir con el resto Con rapidez Suerte y demás Vale Así que Este capítulo va a ser así Va a ser corto Así que ahora pues Yo me pondré a Luchar un par de veces Con el tipo este Para aumentar el El poder mágico Al tope Chicos Con Tidus Con Yuna Y con Waka Vale Y en el siguiente capítulo Pues conseguiremos Más esferas O bueno no Espérate Ya que estamos Sí Vamos a hacerlo en este Voy a incluirlo En este episodio Vamos a mejorar La defensa mágica Venga Que eso es algo Sencillito Y se tarda poco Vamos a ver Además Tenemos unas cuantas Esferas de defensa mágica 45 Hostia puta Pues venga Vamos a potenciar Este parámetro Para que al menos Este capítulo Pues dure poco Dure más Que diga Me lío Para que este capítulo No sea tan corto Chicos Tenemos 168 con Yuna Vale Vamos a ver Vamos a ponerlas aquí En la primera Ranura del inventario Para ir más rápido Vamos a ver ¿Dónde están Las esferas estas? Aquí Vale Ahora sí Perfecto Venga Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuántas tenemos? 192 Vale, nos quedan 34 Perfecto, nos da de sobra Antes de agotarlas todas Para que la defensa quede al tope Muy bien, ya sabéis que este tipo de esfera se consigue venciendo a la creación La creación por especie Un ojo, chicos, ahora Haré un combate para que lo veáis, pero De ese tipo se consiguen 2-20, perfecto, nos estamos acercando al tope Venga Aunque seguramente esta vez Cuando Yuna Alcance el tope de defensa física Después habrá que poner incluso más esferas Para los que, bueno Como defensa mágica base, del principio Pues tengan menos que Yuna Seguramente sea el caso de Tidus De Waka y de los demás Yuna por ejemplo, Yuna y Lulu son los que más Los que más comienzan con más defensa mágica Al igual que la fuerza En caso contrario, las que más Las que más tienen de fuerza son Tidus Y vamos, el grupo de chicos Yuna por ejemplo en fuerza O Lulu, pues Comienzan con muy poco Con 5 puntos si no me equivoco Así que Además ya lo visteis En el capítulo anterior me parece O hace 2 capítulos Vale, ¿cuánto tienes ahora? 2.40, vale Pues venga Vale, 2 más Y terminamos con Yuna Muy bien Pues vamos a pasar con Waka Venga A ver si Completando todo el recorrido Como se ha hecho con Yuna Pues aumenta al tope la defensa mágica Que va a ser que no Seguramente nos quede un par de nudos más Para Para poner Porque no No se quedará al tope Al igual que Tidus Pero bueno Como tenemos más Más esferas estas Pues se ponen Y ya está No se quedará al tope 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 Hemos colocado con Yuna Vale, bien Pensaba que no Pensaba que me quedaban por activar con Waka Pero... Por lo que se ve No, perfecto Pues venga, sigamos A ver Waka Bonito, ¿cuánto tienes defensa mágica? 127, vale Aquí hay un punto vacío Pues venga A rellenarlo 217, perfecto Sigamos A ver Nos quedan pocos ya Nos quedan 8 puntos Más 237 Se quedarían 245 O sea, como os he dicho antes Habrá que ponerle ahora pues De 245 a 255 Serían 3 esferas más De defensa mágica Así que Es lo que hay que poner ahora En más puntos Vale Pues venga En este caso Estos 3 puntos No serían necesarios Activarlos con Yuna Dando que ya tiene 255 ya Pero si se quieren activar Pues eso ya Cuestión de cada uno Chicos Yo por mi parte Como no me gusta tampoco mucho Dejar aquí Nada sin activar Aunque ya esté al tope Pues supongo que yo Ahora con Yuna Activaré estos 3 nodos más De defensa mágica Pero bueno Si no se quiere activar Tampoco pasa nada A ver ¿Cuánto tienes? El tope Vale Pues ya está Sigamos ahora finalmente Con Tidus Vamos a ver Hostia puta Pero está aquí tío ¿Por qué está aquí Tidus? Tidus ¿Te me despistas? Tidus del camino ¿Dónde coño estás? A ver Si te tenía puesto Con Yuna Y con Wak aquí ¿Por qué narices Estás ahí arriba? Vamos a ver Explícamelo por favor Venga Vamos a ponerle aquí A ver un momento ¿Tenemos esferas de magia? ¿Cuántas tenemos? 19 Bueno No sé cuántas hemos puesto Pero Me da a mí que va a tener Va a haber que conseguir más Sí Me da a mí que sí chicos Va a haber que conseguir más esferas Con Coloso O bien con la otra creación Aplicándole Como ya sabéis Cualquier tipo de Sembrador Para que al matarlo Nos ofrezca muchísimas esferas De ese tipo de Sembrador En mi caso de magia Pero bueno Pero bueno Vale nada Pues esto ahora lo conseguiré Por mi cuenta Chicos Cuando acabe el capítulo Mejoraré lo que le quedará A Tidus De defensa mágica Hasta 255 Y ya está Por tanto Bueno Ahora sí pues Fin del episodio Chicos A ver Vamos a ver Vamos a luchar Que lo he dicho antes Vamos a luchar Contra un ojo Para que veáis De quién se consiguen Venga A ver Equipamos armas celestiales Y al ataque Venga Sin fallar Por favor Eso es Gracias Bien Nada Facilito Estas esferas quizás Junto con las de Defensa física Y las de fuerza Inclusive Pues son las más Fáciles de conseguir Así que Así es como se consiguen Chicos Ahora sí Fin del episodio Si os ha gustado Comentarlo Vale En el siguiente Bueno Supongo que conseguiremos Las esferas de Rapidez Y Las que nos quedan De suerte De De evasión Y de puntería Vale Así que Un saludo para todos Si os ha gustado comentarlo Chicos Gracias a los que me seguís Y hasta la próxima